Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El Distrito de Barranca Bermeja a través de la Secretaría de Salud indicó que el sábado 20 de febrero 44 personas lograron recuperarse del COVID-19 y con esto se registra una tasa de recuperación de pacientes del 94.2% en el distrito. Se notifican 32 nuevos casos en el puerto petrolero en 7 mujeres y 25 hombres, también el fallecimiento de una mujer de 65 años de edad. En total en Barranca Bermeja 377 son los casos activos, 329 se recuperan en casa, 32 personas están en cuidados intensivos y 16 más hospitalizados. Durante la pandemia en Barranca Bermeja han muerto 427 personas. Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.